¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay con Series S. El día de hoy vamos a probar un Resident Evil 3. Esta es una versión, creo, me imagino que es una versión remake. Me encontré con la gran sorpresa que, para los que tenemos el Game Pass, en mi caso Game Pass Ultimate, nos encontramos esta entrega, por lo menos en los más recientes, o sea, en la parte de agregados recientemente, lo pude encontrar acá. Me confundí, yo pensé que era el 2, o sea, como que yo lo ignoraba, pero no, ya tenemos una serie de juegos nuevos que nos están agregando, Resident Evil 3. Vamos a revisar rápidamente para que ustedes chequen la configuración. Lo vamos a jugar con 4K, 60 Hz, Series S con un escalado, 4K. El peso del juego está, lo estoy jugando desde la memoria interna, acuérdense que este no se puede jugar desde un disco externo, aunque sí lo puedes almacenar. 23.3 GB, es muy poquito. Yo ya lo había ejecutado, pero no lo he visto, o sea, nada más lo había. Lo abrí, al principio te pide opciones de configuración muy básicas, ya las he colocado. En el caso de gráficos, lo vamos a jugar. Lo voy a jugar con trazado de rayos apagado. Esto es porque, por lo menos en el Resident Evil 2, cuando yo prendía el trazado de rayos, como que caían mucho los fotogramas. Creo que nos bajaba a 30 cuadros por segundo. Y en velocidad de fotogramas, lo dejé en no, porque lo estoy jugando con configuración de 60 Hz. Entonces, no voy a subirlo más de los 60 FPS. Pero, ojo, en teoría, bueno, yo no lo he probado, pero este juego también tiene un modo donde puedes ocupar hasta 120, Bueno, no 120 cuadros, pero si tú le pones 120 Hz en configuración de consola, puede superar los 100 FPS. En teoría, pero eso obviamente va a hacer que nuestra resolución caiga. Entonces, lo voy a jugar con la configuración neutra, digamos, sin trazado de rayos, pero tampoco con la velocidad de fotogramas por segundo. Y vamos viendo si de pronto da un buen balance. Listo, amigos. Pues, realmente, a ver, vamos empezando. Va empezando el juego. No sabía si iba a ser en tercera persona o en primera, pero aquí nos está poniendo en primera. Creo que sí es la versión remake. Entonces, vamos a investigar un poquito. No es serie. Ahorita nada más vamos a revisar un poco como de qué trata. Sí veo que la resolución no está tan grande. Fíjense que no puedo percibir que esté como... Probablemente estamos a 1080p. Aunque, según yo, podía alcanzar hasta 1440. Pero, bueno, no lo sé. Hay detallitos que... Ah, ¿y ahora quién soy yo? Bueno, vamos a explorar un poco. Ese tipo de... Sí, miren, como que hay unas partes que se ven un poco borrosas. Pero, bueno, no importa. Yo creo que es por el inicio. Vamos a... Ok. Pero se ve... Oh, a ver. O sea, estamos en Series S y se ve bastante bien. O sea, no le veo ningún... ¿Saben qué? Se ve como borrosito. Pero no porque los gráficos ni nada. Si no, espérenme. No, no puedo. Ay, se ve muy bien. Se ve muy bien, amigos. Pero creo que se me olvidó desactivar el desenfoque de movimiento. O movimiento desenfocado. Eso ahora lo reviso. Siempre lo apago cuando puedo. Se ve muy bien. Sí, estamos a 60 cuadros. Yo creo que sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ok, yo pensé que ya lo podía mover. Pero no, solo nos... Es una pasadilla, obviamente. Se va a dar un tiro. ¡Ah, no! ¡Pum! Ok. Nos quedamos dormidos trabajando. Solo nos quedan tres días para no sé qué. Escape. Or sí. Ok, bueno. Ah, también está en español. Me pasa, bueno, dice español España. Pero decidí jugar así. Ah, justo lo que dije. Pero no sé por qué. Ok, tres días más. ¿Qué onda? Vamos a prender la luz. No sé si se puede cambiar el campo de visión. A ver, vamos a ver. Opciones. Pantalla. Brillo. Área. El brillo. Chance. Lo subo un poquitito. Porque sí se notó un poco oscuro. Todo lo demás, color de amir. Ok, no nos da más opciones interesantes. Los gráficos, no. No tenemos más opciones. Bueno, vamos a seguir. Revisando. Ah, sí se ve muy bien. Miento. Se ve muy bien. Yo creo que era a propósito que se veía borrosito. Porque yo creo que era el sueño, ¿no? Que estábamos teniendo. Vamos a analizar un poco las... Vamos a observar todo lo que... Los elementos. Aquí nos despertamos. Justo vimos esos post... Bueno, esas imágenes. Aquí la televisión. Estamos en nuestro departamento. Ojalá que no se me esté pasando nada. Me voy a salir. Obviamente estamos estudiando un caso. No sé qué. Yo creo que seguimos con temas de investigación de Umbrella. Sí, Umbrella. Etcétera. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Porque no... Ay. Porque como tal... Se escucha otra vez el agua, ¿no? Vamos a cerrarla. Pero... ¿Cuándo está la luz? Aquí. Apagador. Es como de... Esto ya lo habíamos soñado. Sí, es un efecto que tiene como de borrosito. Como desenfocado. Pero es del juego. No es un tema de gráficos ni texturas. Simplemente es como un efecto que le da al juego. Y pues es cosa de acostumbrarse, supongo. Pero muy bien. Se ve muy bien. Ah, de esto me acordaba más. Ya decía yo, como en primera persona no me... Hacía mucho sentido. A ver, vamos a seguir. ¿Estás bien? ¿Brad? ¿Es eso tú? Escucha, tienes que salir de ahí. ¿Qué estás hablando? No tengo tiempo para explicar. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Bien, déjame grabar mi... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 bueno pues este se me me recordó al Mr. X o ya no me acuerdo el del 2 pero bueno sigamos, se ve bastante bien me gustó mucho en serio es X creo que tal vez se va a ver muy bien vamos a escapar ah es que ya está pasando como que el apocalipsis es que me quiero quedar viendo todos los detalles pero no vámonos, vámonos, nos viene persiguiendo el monstruo por acá super bien no obviamente vamos a vivir pero yo creo que nos está enseñando las mecánicas básicas, que onda ay con esa piedrita que le vas a hacer ah ok, cortaste el eso bien o sea empezó con acción super pronto super rápido que onda, que onda perfecto bueno, continuemos continuemos pero porque estoy herido o herida oh no y no manches pero que quiere conmigo vámonos no bueno, si está medio lento el monstruo wow vámonos 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 ahí soy yo ahí soy yo no, que lento se atoró solo el monstruo monstruo pues vámonos ¿no? liquor store vámonos vámonos no, no puedo caminar objetivo sal de la ciudad ok ah, yo soy Jill le va a pasar algo está medio raro el audio porque no se sincronizó no, no es mi capturadora esa parte no se sincronizó bien a ver, espérenme espérenme vamos a hacer una prueba porque esto no es gameplay completo o sea, como que no es serie entonces vamos a hacer una prueba con el ¿dónde eran los? ah, idioma vamos a cambiarlo ay, pero no me deja ok, no me deja bueno el idioma ahora lo cambio vamos a entonces no, espérenme voy ya a gráficos y tampoco puedo ah, bueno me voy a salir eh, todo el progreso no guardado se perderá vamos a no importa vamos a regresarnos y voy a hacer una segunda prueba ah, sí me méritos completados ok voy a seguir con una prueba más pero eh, vamos a configurar gráficos vamos a probar con trazado de rayos y no importa que se regrese la escena porque de todas maneras ya habíamos nos va a servir como comparación ah, no, sí baja la resuelta la eh, parece dinámica la resuelta el desempeño no, por ahí tenemos que ir parece sí parece dinámico el desempeño porque de pronto se siente como no sé 40 FPS o algo así la luz se ve muy bien pero no siempre está en 60 cuando estamos con trazado de rayos ya, ya, ya vamos, vamos es jugable pero no sé pero no sé si es gran diferencia es que hay momentos donde sí estamos como tipo 60 o muy parecido o 40 y tantos pero se ve muy bien también con el ray tracing ray tracing no ya podemos ocupar nuestra nuestra pero apuntar y disparar ahí está, ¿no? oh, son muchos chicos, no, me tengo que ir ¿no? obvio por abajo ok entonces así se vio con ray tracing lo que voy a hacer es volverme a salir seguramente nos va a regresar un cachito pero sí quiero hacer una última comparación porque creo que al final si bien se ve bien o sea, la parte de la luz se ve muy bien creo que no creo que igual se seguía viendo bastante decente historia sin el trazado de luz de rayos perdón y manteniendo una resolución perdón un desempeño una resolución alta todavía pero pero con una muy buena performance yo creo que me quedo así como se veía muy bien antes pero creo que voy a preferir más el desempeño sacrificando un poquito el tema de la luz pero es muy poco la verdad es que se nota muy poco prefiero prefiero el desempeño y sí es muy poca la diferencia la verdad se sigue viendo bastante decente pero a mí personalmente me gusta más la fluidez del juego con con esa opción deshabilitada ¿por dónde? no aquí acá o sea se ve bastante bien dice que ay no se va a hacer monstruo pues obviamente no va a querer salir Darío Rosso Missy vámonos balas ok la forma de distribuirlas es parecido al 2 uh no ¿ese qué es? no vámonos ok sí mucho mejor así y la verdad es que bastante bien en CBSC muy bien optimizado ¡ah no! ¿y ahora qué? ah en las rodillas para que se caiga ¿no? en las rodillas ¿que no se cae? ah bien bien ah se murió ok bueno vámonos elevador no eso qué boom rooftop se va a estrellar ¿no? ah no si nos rescata vamos ok creo que algo le va a pasar pero sí si imagina ah no ah 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 oh come on start dammit ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!